Hola a todos, ¿cómo están? Les deseo un muy feliz año nuevo. Espero que les haya gustado mi guitar remix de este tema de Naty Peluso, que en realidad es de Camilo Sesto, pero es la versión de Naty Peluso. Les dije que iba a ser un año lleno de sorpresas, y empezamos con esta sorpresa que acaba de llegar a Garaje de Guitarras. Esta es una Gibson ES-335 Memphis del 2015. Y me estoy dando cuenta que la ES-335 es una guitarra que, tarde o temprano, tiene que entrar a mi colección de guitarras. Porque, ¿cuántas guitarras en realidad necesita un guitarrista? Con una Strato, una Tele y una Les Paul, ya tienes la mayoría de sonidos cubiertos. Pero hay un sonido más que hace falta. Ese sonido que tiene un poco más de aire, que es un poco menos apretado que, por ejemplo, una Les Paul. La ES-335 es exactamente el punto medio entre el jazz y el rock. La primera vez que yo recuerdo haber escuchado una ES-335, definitivamente fue en Volver al Futuro. Cuando Marty McFly sale al escenario a tocar Johnny B. Goode. Aunque en realidad esa no era exactamente una 335, sino una 345, pero, ¿qué importa? Son de la misma familia. Pero ahora que lo pienso, esa guitarra no tiene nada que hacer ahí, porque Marty McFly viaja a 1955, y estas guitarras no las empiezan a hacer hasta 1958. Entonces tendríamos tres posibilidades. Uno, que Marty McFly haya estado tocando un prototipo. Dos, que haya hecho una parada técnica en 1958 para recoger esta guitarra. Otra vez, que viajó al pasado con su guitarra. ¿Ustedes qué creen? Escríbanlo en los comentarios. Bueno, nos estamos desviando del tema. Después conocí a Larry Carton, que también usa una ES-335, y se volvió inmediatamente mi guitarrista favorito por mucho tiempo. Larry Carton me llevó a escuchar Steely Dan. El álbum The Royals Camp de Steely Dan es probablemente mi álbum favorito de todos los tiempos. Y en ese álbum, Larry Carton toca una Gibson ES-335. Y el que puso el último clavo en el ataúd, y me hizo entender que tarde o temprano tenía que tener una ES-335, fue Robbenford. Tienen que escuchar cómo hace sonar Robbenford a la Gibson ES-335. Y a ese sonido es demasiado. Bueno, vamos a revisar esta ES-335, que ahora mismo está en venta en garajedeguitarras.com. La Gibson ES-335 fue diseñada con un propósito claro en mente. Tener los sonidos de una guitarra de jazz, pero con más sustain, y sin el feedback descontrolado que genera una guitarra hueca. ¿Cómo consiguieron esto? Fabricando una guitarra semisólida, poniendo un bloque central de arce para darle la solidez de una guitarra sólida, y poniéndole unas alas laterales huecas para darle el aire que tiene una guitarra hueca. En las alas tiene estas dos Fs, y en el ala inferior tiene cuatro perillas, dos de tono y dos de volumen. Ahí mismo tiene el switch de tres posiciones y el jack. El mástil es de caoba de 12 pulgadas, y el diapasón es de palisandro. Tiene 22 trastes, y el mástil se une al cuerpo en el traste 19, lo que hace que se puedan alcanzar los últimos trastes con mucha facilidad. Esta guitarra pesa 3.69 kilogramos, y tiene algunas modificaciones muy acertadas. Tiene dos handbackers Bare Knuckles Stormy Monday, un puente Cluson de aluminio, capacitores Bumblebee, y clavijeros Gibson Historic. Estos upgrades hacen que esta Gibson ES-335 esté en su máximo potencial. Y además ha sido recién calibrada por GMC Guitars, donde le han hecho el balanceo de pickups y toda la magia para dejarla perfecta. Viene con un hard case Gibson y con todos los papeles. Bueno, ya saben, si quieren llevarse a casa esta ES-335, pueden encontrar todos los datos en garagedeguitarras.com. Y si por ahí quieren vender alguna de sus guitarras para comprarse otra, escríbanme al inbox. Si les gustó este video no olviden darle like, compartir y dejar un comentario. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz año nuevo! ¡Chau!